Ante las últimas denuncias por la tala indiscriminada que se vendría registrando en el Parque Nacional Natural Regional Serranía de las Quinchas, al occidente del departamento de Boyacá, las autoridades aseguran que ya se están adoptando medidas y las respectivas investigaciones. Estuvimos revisando el trabajo que han ido haciendo de manera juiciosa el Ejército Nacional, se llegó a la Serranía a revisar con operativos sobre el tráfico de madera. En el año 2016 nosotros tomamos una medida y es no dejar transportar madera en las noches ni en los fines de semana para disminuir el tráfico. Se dio un informe de la Corporación del Trabajo que se ha hecho estos años y se programó una visita al municipio de Otanche, a la Serranía de las Quinchas, para desarrollar una mesa interinstitucional como la de esta mañana. Se priorizaron los recursos para, con pago por servicios ambientales, llegar a las personas que están allá. Y creo que se ha hecho una gran tarea entre todas las instituciones para poder actuar. Las investigaciones están en curso, ya la Policía tiene investigaciones en curso, ya ha tomado medidas, ya hay un oficial removido, la Procuraduría y la Fiscalía ya están las investigaciones en curso, el Ejército ya ha llegado las pruebas a los órganos de control y yo creo que ahí se va a dar con resultados muy pronto. Y frente a las inversiones del gobierno en este sector, pues estaremos en el municipio de Otanche, como digo, dando una explicación y entregando resultados de esto. No lo hemos hecho antes porque precisamente esperamos que termine la ley de garantía y pasen las elecciones para poder proceder a visitar el territorio. La preocupación en el departamento aumentó ante las impactantes imágenes que vienen circulando en redes sociales, donde se aprecia la deforestación que viene sufriendo esta reserva natural, considerada el segundo pulmón de Colombia, conformado por 35.000 hectáreas de flora y fauna.